¡Aplausos! Pero Miranda tiene que reaccionar cuando ensaya el número 11 brasileño Asustando al arco peruano Pero estuvo ahí el meta Miguel Miranda Para evitar que se encrespen las redes peruanas En la salida Juan José Jallor Egario Insistiendo Roberto Carlos Pelota servida por Cafú Cuidado, ataca a Franza ¡Cuidado! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Brasil! Llegó Antonio Carlos Antonio Carlos Y mueve las redes de Miranda El primero de Brasil 1 a 0 el marcador Antonio Carlos para Brasil 1 a Brasil, 0 a Perú Tiene que animarse ahí Perú Prefiere sin embargo La subida de Percy Olivares Chevo del Solar está en el área También Paolo fallando esa defensa Alcanzará Muy bien Churliza Recoge Perú ¡Eisoriano! ¡Qué cerca! ¡Qué cerca estuvo esa pelota! Cuando nos preparábamos para gritar el gol En los últimos minutos Perú presiona Amigos de América Televisión Dos minutos para el final Falta Edmundo Tarjeta Miguel Si señor Si no saca la pierna Por esto Palacios Le rompe Por eso tenía la intención Y roja para Edmundo Y bueno Se tiene que ir Edmundo Lástima por él Le dieron otra vez la oportunidad Mejor para nosotros Por supuesto que Brasil se cae con 10 Le devolvieron la oportunidad La selección No la asume a aprovechar Observen aquí Palacios se engancha Y va con los dos pies de frente Con los toperoles A la altura de los tobillos Hay lateral que le corresponde a Brasil Saque lateral para Brasil Amigo Terminó el partido Final del compromiso Ganó Brasil 1 a 0 Perú Que luchó Y el público Lo despide Con aplausos Sin duda Toño Vargas Una presentación dignísima Del partido nacional Derrota es cierto Nos quedamos sin los puntos Pero qué presentación Qué partido Que le cobra Perú A Brasil Peleándolo en mitad de cancha Generando situaciones al frente Hasta el minuto final Dominando las acciones Y estando a un tris De alcanzar el